Romanos 3.23 No entendemos lo mucho que hemos pecado Nacimos en pecado Fuimos concebidos en pecado Vivimos en un mundo caído lleno de pecado Y no hemos conocido algo más allá del pecado Nuestra sociedad, como dice la Biblia Bebe iniquidad como si fuera agua Escucha, hay algo que debes entender Hitler no fue una anomalía Hitler es lo que cada uno de nosotros potencialmente puede llegar a ser Y no solo eso Debes entender que aún en toda la maldad de Hitler Hitler mismo seguía siendo restringido por la gracia común de Dios Y debes de saber que si no fuera por la gracia común de Dios Restringiéndote a ti también en tu estado natural Harías ver a Hitler como un niñito El problema es que no entendemos lo que la misma Biblia dice acerca del hombre Los hombres son malvados Tal vez digas no estoy de acuerdo Y eso se debe a que has adoptado solo algunas de las creencias del cristianismo Pero no crees la Biblia ¿Quién tiene que enseñarle a un niño a mentir? ¿Quién tiene que enseñarle a un niño a ser egoísta o a abusar de otros niños? Nadie Esas cosas las aprende solos Déjalos ser No los disciplines Y espera ver su resultado en 10 años Un monstruo ¿Por qué? Porque lo que dice la Biblia es verdad Y tal vez te tapes los oídos y digas no quiero escuchar No quiero escuchar De la misma manera que una persona con cáncer Entra en negación Y le dice al doctor No quiero escuchar Y al taparte los oídos te estás privando de conocer la única posible solución ¿Por qué es tan terrible el pecado? Porque se comete en contra de Dios Porque no temblamos Porque no entendemos lo que eso significa ¿Y por qué no sabemos lo que eso significa? Porque no entendemos quién es Dios Cuán glorioso y bendito ser